¡Claro es así! Hecha de sueños y esperanza Naciste para amar Y ser amada por alguien eternamente Hermanas y hermanos, nuestra oración es habitualmente interesada Pensamos más en pedir que la alabar y agradecer Este domingo la palabra nos habla de la fe Que todo lo puede y que nada espera a cambio de su respuesta a Dios Ahora bien, la fe cristiana no es mágica Es la fe vivida y celebrada en la vida de cada día Iniciamos con el canto Viene con alegría, Señor Viene con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Semplando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Semplando tu paz y amor Un grande trayecto de esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que vive y no alcanza Caminos de amor y de amistad Viene con alegría, Señor Viene con alegría, Señor Viene con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Semplando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Semplando tu paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con cada uno de ustedes Sean bienvenidos a celebrar en este día del Señor Su fe, su vida Pidámosle al Señor Que esté presente en nuestra historia Y que Él nos ayude Que Él perdone nuestros pecados Piedad, Señor, de piedad Soy pecador de piedad Piedad, Señor, de piedad Soy pecador de piedad Soy pecador de piedad De mí, Cristo abriada a Él Contra a mí, oh, de piedad Y de mí, Cristo abriada a Él Contra a mí, oh, de piedad Piedad, Señor, de piedad Soy pecador de piedad Soy pecador de piedad Piedad, Señor, de piedad Soy pecador de piedad Y Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos ofrezca la vida eterna Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanas y hermanos. Esta celebración de domingo nos pone en sintonía con Dios, nos permite traer nuestras experiencias de vida para ponerlas en el altar. Nuestra vida está marcada por muchos logros, por muchos entusiasmos, pero también nos faltan las pruebas. Es el profeta Habacuc que nos está mostrando el lamento de cada uno de nosotros. ¿Por qué sucede esto para mí, para mi familia, para mi mejor amigo? ¿Por qué estas enfermedades, por qué estas pruebas, por qué estos vicios, por qué estas ausencias de seres queridos? Y la respuesta para nosotros es la fe. Solo desde la fe puedes afrontar los problemas para poder vencerlos. Si no tienes fe, vas a buscar respuestas en tu propia capacidad, en la ayuda de tantas otras personas. Estoy pensando en cuánta gente hoy acude, por ejemplo, a videntes, a gente que le lee su historia, su suerte, y quiere resolver de tantos modos, sus problemas. Queridos hermanos, hermanas, para nosotros la respuesta es única, es Cristo. Es su propuesta de vida. Es Jesús que ha cargado la cruz y te está enseñando a asumir responsablemente tu vida. Con todos los desafíos, a asumir aquello que está presente en tu historia. Dios te va a permitir sobrellevar, te va a permitir a resolver los conflictos, las dificultades. Vas a poder cargar tu propia cruz, porque no estás solo, Dios está presente en tu vida. Y Él es quien te abre horizontes, Él es quien te fortalece, Él es quien te anima. Como los apóstoles, en el Evangelio tenemos que decirle al Señor, aumentanos la fe. Y eso quiere decir, fortalécenos, anímanos, permítenos afrontar los desafíos de esta vida. Porque sintiendo tu presencia, nos sentimos capaces de seguir adelante y de ir resolviendo los conflictos y las dificultades. Reaviva la fe, te dirá San Pablo. Fortalécete en ese compromiso con el Señor, que eso te va a permitir no solo pensar en ti, sino también pensar en los tuyos. Sentirte parte de una familia, que tiene sueños, que tiene proyectos. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las desgracias, de las pruebas, uno está siempre deseoso de ir adelante, porque cree en este Dios de la vida, porque tiene esperanza de una vida nueva. Es así que les invito, hermanas y hermanos, a fortalecerse en la fe, a pedirle a Dios que nos ayude, a darle gracias también, eso nos dice la munición inicial, no solo pedirle, sino también agradecerle por todo cuanto ya nos ha ofrecido. Y decirle, Señor, aquí estamos, nuestra vida lo ponemos en tus manos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios esté siempre presente en nuestra historia de vida. Que así sea. Les invito a ponerse de pies para profesar nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza nos unimos a la oración de la Iglesia y suplicamos la ayuda de nuestro Padre. Digamos, por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. ¿Todos? Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Para que a tiempo de Jesús el Maestro sirva con humildad y entregue al pueblo de Dios. Oremos. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por el Papa Francisco, para que con la luz del Espíritu Santo continúe animando a la Iglesia y siga fortaleciéndola en su fe. Oremos. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por los obispos, sacerdotes y diáconos. Para que a ejemplo de Pablo y Timoteo acompañen al pueblo de Dios en el crecimiento de su fe. Oremos. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por cuantos sufren cualquier clase de aflicciones. Para que encuentren acogida en Cristo a través de nuestra solidaridad. Oremos. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por el año del jubileo de la misericordia. Para que las gracias recibidas de Dios en este tiempo se prolonguen en nuestras vidas. Oremos. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por nosotros y por nuestra comunidad. Para que nuestra fe en Cristo nos haga discípulos misioneros de su Evangelio. Oremos. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por cada uno de nosotros para que nuestra fragilidad y nuestra debilidad nos sintamos asistidos por el amor de Dios. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Por tu Hijo Jesucristo aumenta nuestra fe. Escucha Padre bueno las oraciones de tu Hijo Jesucristo. Y por tu Hijo Jesucristo. 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 Hijo Jesucristo. Por tu 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 Hijo Jesucristo. Amén. 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 estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Con esta gozosa esperanzas y unido a los santos, cantamos unidos a los santos, cantamos un No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, «Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, Jesús está aquí, Jesús está aquí, tan cierto como el aire que despiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te abro y me puedes unir. Sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Oscar, su Auxiliar Roberto, con los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Consolídanos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen, San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de nuestro Salvador, vamos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Compartamos fraternalmente el abrazo de paz. Por las cosas que quiere en paz, pero no haces con su cuidado sin buscar la unidad. Si hemos mirado que Jesucristo vino al mundo para darnos amor para que nos hablemos todos y nos vemos en tiempos dos y demás. Si nos amamos nosotros no de palabras sino de corazón Si nos tenemos nuestros manos unidad nuestro mundo cambiará es el mandato del Señor oh, 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 oh Damos la paz, damos la paz, damos la paz. Amén. 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 Si no comete mi paz, no debes revisar, no te pago, no te pago, no te pago, no te pago, no te pago. Si no comete mi paz, no te pago, 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 no Eucaristía, bendito Señor, adoro tu amor, siempre te nace por amor. Bendito Señor, bendito Señor, reforzando mi vida. Y tú ya eres mi voz. Bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. y del único cáliz. Oremos. Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en aquello que hoy hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Queremos encomendarnos a nuestra Madre y que esta práctica del Santo Rosario nos ayude a comprender todo lo que Dios desea para nosotros, su ayuda, su bendición, su presencia en nuestra vida. Digamos, Dios te salve María. Bendita tú eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hermanas y hermanos, como los discípulos, digamos constantemente a Jesús, aumentemos la fe, que esta oración nos impulsa a vivir, a trabajar como auténticos discípulos, y los misioneros. Lo dan todo sin esperar recompensa alguna. Damos gracias a Dios por este encuentro. Le pedimos a Él que su bendición nos fortalezca y llegue a los miembros de nuestras familias. El Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les regala su bendición. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Una buena semana para todos. Jesús, el sueño de mi corazón.